Hola, vamos a hacer una clase de macrofotografía, algo que ya vimos durante el año en distintos temas, vimos ojos, estuvimos viendo animales o pichitos, y sin duda es uno de los temas que fascina dentro de la fotografía a los aficionados, a los profesionales, da trabajo a los profesionales, de alguna forma aporta muchísimo a la fotografía científica. Digamos que hay algo de fascinación en los mundos pequeños, cosas que a simple vista no vemos, no llega a ser un microscopio, pero realmente estamos casi casi en una microscopía, realmente vemos cosas que incluso nos enseñan cómo somos o quiénes somos. La belleza del mundo pequeño, probablemente existe el retrato, existe el paisaje, hay muchas áreas de fascinación dentro de la fotografía, pero la macrofotografía sin duda es una de ellas. Tenemos, para empezar, ópticas que nos permiten acercarnos, ópticas que están diseñadas de alguna manera para tener el objeto más cerca de la óptica y más lejos del sensor, al revés que las habituales, en donde el sensor y la óptica están más cerca y el objeto está mucho más lejos. Esta es una óptica macro, es uno de los accesorios que vamos a ver, probablemente sea el más interesante de tener el sensor para el que es aficionado a la fotografía macro, o al profesional en este caso. Las marcas, fíjense que, bueno en este caso es un 50 milímetros, en este caso estamos hablando de un 90 milímetros, habla de que es un macro 1-1, que significa que el objeto que estemos fotografiando va a tener el mismo tamaño en el sensor. O sea, si tenemos una mosca, en el sensor tendrá tamaño mosca, o sea, a eso le llamamos 1-1. Digamos que, en los normales, los macros menos desarrollados son 1-2, 1-4, o sea, que 1-2, que la mosca tendría la mitad del tamaño. Y, si hablamos ya al revés, en vez de 1-2, 2-1, es que la mosca tendría un tamaño mayor a lo que realmente es. De hecho, si vemos este bicho en el sensor, era muchísimo más grande, es una arañita muy muy pequeña, y en el sensor quedó mucho más grande de lo que realmente es. O sea, eso, de alguna forma, empezamos a hablar de macros que aproximan mucho, y veremos que estas ópticas macro les daremos accesorios para poder conseguir una aproximación mayor al 1-1. El macro tiene un problema habitual, cuando nos acercamos, si el objeto está a la misma distancia, o sea, si todos los elementos que vamos a fotografiar están a la misma distancia, digamos que no hay problema, hay un punto de enfoque. Pero lo más habitual, cuando hacemos, por ejemplo, en este caso, fíjense que estamos acercándonos muchísimo, esto es un macro, este es el 50 que vimos en Nikon, unos accesorios que veremos a lo largo de la clase, ¿no?, esta regleta que permite aproximar y acercar la cámara, y tubos de extensión que están entre la cámara y el macro. Bueno, de esto ya hablaremos, pero en principio quedémonos con que, si el objeto tiene sus elementos a la misma distancia, no hay mucho problema. Pero en el momento que los elementos ya no están a la misma distancia, la macrofotografía, pese a que muestran los detalles muy bonitos, inmediatamente delata una falta de profundidad de campo, porque, si recuerdan, la profundidad de campo dependía del diafragma que estemos trabajando, cuanto más cerrado, más profundidad de campo, de la óptica que estemos trabajando, un teleobjetivo tiene menos profundidad de campo, por eso ese bokeh que tiene tan bonito, y un angular tiene una profundidad de campo mucho mayor. Pero también, dentro de los parámetros que hacen que haya más o menos profundidad de campo, está que cuanto más cerca esté, menos profundidad de campo tenga. Un paisaje no tiene, un paisaje fotografiado desde lejos, no tiene un gran problema de profundidad de campo, pero los elementos desde tan cerca inmediatamente nos delatan ese problema. Veremos a lo largo de la clase mecanismos para solucionarlo. Por el momento vamos a quedarnos, miren por ejemplo en este caso, esta posibilidad la da la fotografía digital. Digamos que hoy tenemos mecanismos para conseguir enfocar en macrofotografía distancias mínimas, microscópicas, podemos llegar a enfocar aunque no estén literalmente planas hacia la cámara. Fíjense estas gotas, como tenemos una perspectiva en diagonal, y se ve perfectamente nítido, tanto las del fondo... perfecto, es hermoso aparte de la idea, es una calabaza, y fíjense que hasta el primer plano se ve todo enfocado. Pero bueno, vamos a quedarnos por ahora con los accesorios. Digamos que, vamos a relatar, tenemos en principio las lentes de aproximación o lentillas de aproximación. Aquí está un anillo que consigue invertir la óptica, dar vuelta a una óptica que no es macro, la transforma en macro invirtiéndola. tubos de extensión, la óptica, cuanto más se separe de la cámara, más va a poder aproximar, y si ya tenemos un fuelle de macro, la extensión es mayor. Incluso podríamos combinar tubos de extensión con fuelle de macro y tendríamos una aproximación muchísimo mayor. Bueno, las primeras podríamos decir que son, no sé si las más económicas, por los tubos de inversión no son muy caros y los tubos de extensión tampoco, pero esto sería el primer mecanismo que es poner una lupa delante de la óptica, dependiendo de la rosca de filtro que tengamos. Fíjense que aquí tenemos una rosca de filtro 52, digamos que habrá que comprarse para las ópticas que vayamos a utilizar para macro. y podemos comprarlo o conseguirlo con 2, 4, 8, 10 dioptrias para conseguir aproximaciones mayores. Ven aquí por ejemplo es también rosca 52, que aumenta 1, 2, 4, 10 veces. Bueno, el siguiente mecanismo sería tubos de extensión. Hoy se generaliza muchísimo marcas nuevas que no necesariamente son originales de Nikon o de Canon o de Fuji, sino que fabricantes trabajan para distintas marcas. La idea es separar. Esto solamente lo que hace es separar, aquí pondremos la cámara y adelante se pondrá la óptica. Fíjense aquí, lo mismo, cuanto más largo sea el tubo, aquí hay tres de distintos tamaños, cuanto más largo sea el tubo, más vamos a poder aproximar, igual que en los fuelles. Aquí por ejemplo tenemos instalado un fuelle de macro con una óptica, llamémosle antigua, una óptica que tiene los diafragmas dentro de la óptica, las ópticas más modernas o que no son, bueno, que son las más actuales, los diafragmas los controlamos desde la cámara. En este caso se ha instalado una óptica con los diafragmas aquí. Digamos que los fuelles es lo que hace, perdemos el contacto electrónico, digamos, con la óptica y tenemos que utilizar ópticas en donde podamos nosotros controlar ese diafragma. Los fuelles se han generalizado igual que los duplicadores para duplicar diapositivas o duplicar negativos, lo que significaría sencillamente escanear, o sea que esto de alguna manera no tendría la misma calidad que un escáner, digamos, específico para diapositivas, pero aquí estamos reproduciendo de la mejor manera posible una diapositiva. Es habitual, los fuelles de extensión, al ponérselos en la cámara, no consiguen enganchar las zapatas, no consiguen enganchar, entonces lo que se hace para facilitarlo es poner un tubo de extensión antes, entonces, bueno, ya tenemos el tubo de extensión más la extensión que nos va a dar, que es regulable, el fuelle de macro. Bueno, aquí nos hemos exagerado, nos hemos puesto, incluso la óptica ya es macro, tubo de extensión por aquí, fuelle de macro, esto lo tenemos en este clase, y aquí tenemos un duplicador de distancia focal, que en realidad no es un accesorio específico de macro, pero sí consigue que podamos trabajar más lejos del objeto, o sea, si teníamos un 50 y pasamos a tener un 100, el duplicador hace que podamos separarnos más del objeto. Bueno, si les parecía complicado lo que vimos, fíjense lo que era hacer macrofotografía en otras épocas, o en este caso, con gran formato, este hombre acopla tres fuelles para ir separando cada vez más, además, aparte hay que acoplar los tubos, el banco óptico que se hace más largo, y fíjense que la cámara la tiene sostenida con dos trípodes, pues es impensable aguantar toda esta mole con uno solo. Otra de las posibilidades sería el anillo inversor, ven que aquí la óptica tiene esto al revés, tiene esto atornillado como si fuese un filtro delante, pero lo que tiene es el enganche para cada una de las cámaras, uno puede comprar, por ejemplo, un adaptador que puede ser Canon, pero podemos utilizar Nikon, porque en última instancia lo único que importa es qué rosca de filtro compramos. Pentax, esta es la rosca Pentax de 49 o 52 milímetros, dependiendo qué óptica o qué rosca de filtro tiene la óptica que vayamos a poner. Por ejemplo, aquí nos encontramos que tenemos la óptica invertida, hay que cuidar mucho esta zona porque queda muy expuesta, y aquí tenemos un anillo que ha conseguido darle la vuelta a la óptica. Se puede poner primero la zapata, primero el anillo y después la óptica, o el anillo a la óptica, es sencillo. Vale, digamos que vamos a comentar que si nosotros invertimos una óptica que no tiene los diafragmas, esto de alguna manera está mostrando el invento, pero realmente no tiene mucho uso esta combinación, porque no podríamos controlar los diafragmas de la óptica. O sea, normalmente esta óptica está diseñada para que por estos bornes, por estos enchufes, digamos, recibir la información que la cámara da diciendo ponte a diafragma 8. Aquí la cámara solamente trabajaría a diafragma abierto porque no tiene la posibilidad de cerrarlo. Ahora, existen ahora, esto es realmente nuevo, la posibilidad de invertir la óptica, pero dejar un contacto eléctrico electrónico que le diga a la óptica a qué diafragma ponerse. Entonces manualmente podríamos decirle quiero diafragma 8, o el que sea, pero de la otra manera, visto así, no tengo ninguna posibilidad. Esta es otra marca del mismo aparato, ven que la óptica no tiene diafragmas. Hay que ordenarle a la óptica que se ponga un determinado diafragma a partir de un impulso electrónico. Otra marca más. Ahora se han generalizado mucho en internet, en Amazon, esas cosas se ven muchísimo. Bueno, también está la posibilidad de combinar. Fíjense, yo aquí tengo una óptica invertida que la hemos adaptado, esto sería un adaptador de rosca a rosca, para poder invertir y tener dos ópticas, una normal y esta que invertida nos daría una aproximación muy grande. O en este caso, en donde tenemos una cámara Pentax, una óptica Macro-Thumbron, la que vimos antes, y una óptica que no sé si es Pentax o no sé exactamente qué será, pero fíjense que es una óptica antigua, y en este caso, en este mecanismo, nos hace falta mover los diafragmas y lo haremos por esta anilla. Este es un fotógrafo que se llama Thomas Sahan, realmente tiene una cantidad de maravillas, de naturaleza y de bicho sobre todo, y fíjense con qué trabaja. Para empezar, una cámara digital, en este caso, tiene el fuelle, un duplicador de distancia focal, una óptica Pentax, tiene la bayoneta Pentax, un 2828, normalmente para estas inversiones van muy bien los angulares y los normales, ya los teles ya no funcionan tan bien, sobre todo angulares y normales. Aparte, les diría que se encuentran de segunda mano a muy buen precio y solamente con el anillo inversor ya tendríamos un equipo macro. Encima de este hombre, aquí lo que genera es una iluminación enorme, piensen que esto para un insecto viene a representar como que en el estudio pongamos una tienda de 4 metros por 4 metros, gigantesca, una luz suave que le va a garantizar, bueno, en principio, un dinamismo muy grande, o sea, se va a poder acercar al bicho y ya tiene todo equipado, no tiene que medir, ya tiene calculada la exposición, o sea, a partir de pruebas, en el momento que el bicho se ponga a la distancia, es disparar. Es cierto que para conseguir imágenes como esta, no creo que le salga la primera, supongo que dispara muchas veces, el bicho se le escapará, no están muertos, los bichos están vivos, trabaja creando escenarios, pero con un problema que tiene habitualmente la macrofotografía. No es que quiera desmerecer esto porque es una belleza, el tipo trabaja realmente, hace unas cosas maravillosas, pero hay algo que define la fotografía macro que es la falta de profundidad de cambio. Fíjense cómo aquí tenemos equidistantes los ojos, con esta parte y estas patas, bueno, no vamos a desmerecer un trabajo bestial, pero de alguna manera tenemos un problema de profundidad de campo. Esto es propio de la macrofotografía. Fíjense aquí también, el hecho de que los elementos no estén a la misma distancia, no estén equidistantes, vemos algo muy bonito, igual que los bichos, vemos determinadas cosas, pero el conjunto de la imagen no es tan poco. Ahora, hoy tenemos mecanismos digitales, digitales, esto es una novedad, de alguna manera que permiten determinados programas de apilamiento de imágenes, que es lo que llamamos focus tacking. La idea es trabajar haciendo muchas fotografías para conseguir una sola. Esta chinche de campo, que parece, no sé, ciencia ficción, tiene una especie de coraza por aquí, que se le ve nítido, fíjense cómo se ve, nítido desde estos pelos hasta estos pelos. Esta, el chinche de campo, se hizo con casi 50 fotografías. La idea es ir fotografiando a distintos enfoques y apilar después todas las fotografías enfocadas. Fíjense aquí, esta fotografía tiene enfoco las gotas del fondo. A medida que vamos cambiando el enfoque, vamos enfocando otras, cada vez nos estamos acercando más, ya casi estamos en el rabillo, ya estamos en el rabillo, aquí tenemos más gotas, más gotas más cerca, más gotas más cerca, más gotas más cerca, casi las primeras, para después conseguir un enfoque brutal. O sea, esto es algo absolutamente novedoso dentro de la fotografía digital. La macrofotografía no conseguía estas aproximaciones con esta profundidad de cambio. Entonces, básicamente la idea es hacer distintos enfoques. Una cosa parecida, estas fotografías se hicieron cambiando manualmente el enfoque. Digamos que no tienen una gran aproximación, no es un bicho, no es una super macrofotografía, pero convengamos que el trabajo es espectacular. Fuimos enfocando paso a paso, manualmente, confiando más o menos en la práctica. Ahora, la óptica tiene que tener un mando cómodo manual, aunque existen accesorios que pueden facilitar ese enfoque. Esto trabaría la óptica, iría moviendo o desplazando el enfoque de una forma muy tenueva. Esto, en realidad, es más un accesorio de cine, para los foquistas, la gente que, de alguna forma, está encargada durante el rodaje de mover el enfoque en distintos planos que se van a ir haciendo, pero se utiliza muchísimo el foco static, en lo que es el apelamiento de imágenes. Otro accesorio que se utiliza, este es el que tenemos en el aula, son regletas que hacen desplazar la cámara de forma mínima para conseguir, en vez de ir cambiando el enfoque, cambiamos la distancia de la cámara, vamos acercando la cámara, y de esta manera también podríamos conseguir un apelamiento de enfoque. Por ejemplo, aquí, si estamos trabajando en una fotografía de campo, fíjense, que con esta manivela, se consigue ir adelantando, y uno podría calcular, no sé, en el mismo centímetro, hacer, no sé, 50 fotos, si toma práctica. ven aquí, en realidad, utilizamos la regleta, para acercar y retroceder la cámara, en vez de enfocar el ojo, acercamos y retrocedemos la cámara. Pero en el focus-tacking, la idea es hacer muchas fotografías, en el ojo hicimos una sola. Este vendría a ser la fórmula 1 de las regletas. ¿No? Esto yo le puedo programar, disparame 100 disparos, a lo largo de un mismo milímetro. En realidad, podríamos hacer focus-tacking, en cosas realmente microscópicas. Encima, en este caso, estamos hablando de una cámara que tiene, un respaldo, bueno, una cámara de medio formato, con su óptica macro, esto realmente es un fórmula 1, carísimo, esta regleta cuesta más de 2.000 euros, pero, de alguna forma, si es un trabajo específico, universidades, lugares donde, realmente necesitan al máximo trabajar con esto, este es un accesorio interesantísimo. Ven, aquí, tenemos el mismo, el mismo 50, con tubos de extensión, y la regleta que, conectada a la cámara, conectada al ordenador, nos va a permitir programar, lo que realmente queramos. Ven aquí, bueno, está todo el esquema, Stactions. Existen regletas más sencillas, aunque esta es muy bonita, o sea, la cámara estaría aquí, y con un micrómetro, la vamos moviendo, muy, muy poco a poco. Ven, aquí, otra posibilidad sería, no mover la cámara, sino, mover el objeto, de una forma, microscópica. Otro problema que se presenta, es que, de alguna manera, cuando ponemos el trípode, las distancias son tan pequeñas, que mover el trípode, para un lado, para el otro, podríamos estar locos, buscando el elemento, en cambio, si tenemos, alguna regleta, que vaya para arriba, para abajo, para la izquierda, a la derecha, y adelante y atrás, se nos completaría. Este es el, aparato que hemos utilizado en clase, donde aquí arriba, estaba el bicho, este sería, adelante y atrás, vale, este izquierda y derecha, y aquí el subir y bajar. Este es el que estuvimos utilizando, hasta que, bueno, este es el penúltimo invento de la escuela, digamos que tenemos aquí, varios elementos, esto es de ferretería, es para tornero, adelanta, retrocede, y va de izquierda a derecha, esto es otra cosa de ferretería, que sube y baja, o sea que, el bicho en este caso, el bicho en este caso, estaría, con la posibilidad de moverse hacia todos lados, o sea, si la cámara que está fija, no la podemos mover, al bicho lo moveremos, hasta que lo pongamos delante de nuestra, un visor de 90 grados, el disparador con el flash, el flash, un fondo rojo, le pusimos para que el bicho quede rojo, una lámpara para enfocar, esto no fotografía, sino que, sencillamente nos permite ver, mientras estamos enfocando, aquí está el insecto, masilla para encontrar el insecto, esto va delante atrás, arriba abajo, izquierda a derecha, y, en este caso, tenemos una plataforma deslizante, una regleta, de esta Manfrotto, la que tenemos en la escuela, que en su momento, le pusimos, ahora ya es otro mecanismo, le pusimos una rueda, más grande, para que, podamos hacer movimientos, más lentos, y el desplazamiento de la cámara, hacia mucho más o menos, aquí, bueno, tenemos, esta regleta, puesta en vertical, y aquí ya, relatamos una, un accesorio, de ópticas, ópticas, que son de microscopio, esta es una Nikon Plan, es una serie de ópticas, muy interesante, que se acoplan, mediante adaptadores, a ópticas, normales, ó ópticas macro, pero, que le suman una posibilidad, de aproximación, muy grande. vamos, a ver, cómo, son los pasos, con el Seren Stacker, que, se podría decir, que es uno de los programas, más generalizados, dentro, de la página web, tienen los pasos, para hacer en Photoshop, después veremos, cómo se hace en Photoshop, pero en principio, vamos con el Seren Stacker, bueno, abierto el programa, hay que hacer, y es muy sencillo, realmente, el programa es, increíblemente sencillo, hay que sumarle, los archivos, que tienen que estar en, o bien en TIFF, o bien en JPG, seleccionamos, los archivos, que queremos, apilar, y los vamos a tener, bueno, ya los tenemos aquí, fíjense que, las imágenes, la profundidad de campo, que tienen, es mínima, son toda una serie, de imágenes, cuya profundidad de campo, es, muy muy reducida, aquí tenemos, enfoque, probablemente por, por el medio, o por aquí, entonces, todas, estas imágenes, vamos, a apilarlas, que de paso, si el trípode, se movió, también que se alineen, para que una, encima de la otra, quede en el registro, entonces, vamos a poner así, veremos cómo, voy a acelerar, un poco el vídeo, para ver, cómo se va, sumando, a la derecha, bueno, aquí ya tenemos, lo que sería, la imagen de salida, lo que habría que hacer, es guardarla, el file, vamos a salvar, la imagen de salida, nos va a preguntar, en tiff, o en qué formato, ni si queremos retocar bien, incluso en 16 bits, es lo mejor, la vamos a guardar, aquí como foa, guardar, y ya después, esta imagen, podemos, si queremos, seguir retocándola, con Photoshop, pero, vemos que este programa, es muy sencillo, digamos, que no es gratis, hay que, hay que pagarlo, pero, si quisiésemos hacerlo, con un programa, que ya tenemos, si alguno de ustedes, ya tiene el Photoshop, para no tener que comprar, otro programa, vamos a, ver los mecanismos, para hacerlo en Photoshop, bueno, ya tenemos el Photoshop, el Photoshop abierto, vamos, archivo, automatizar, fotomerge, fotomerge, entonces, lo que nos va a pedir ahora, es, que busquemos las imágenes, vamos a explorar, y vamos a ir otra vez, a estas imágenes de la manzana, aceptar, nos van a aparecer aquí, ahora, en este caso, no vamos a fusionar imágenes, vamos a quitar esto, de fusionar imágenes, y directamente, vamos a darle a los mecanismos, voy a acelerar, los pasos, porque es un poco lento, verán como, se irán, primero apilando, y después, cuáles son los pasos, para terminar de, hacer el Fukustaki. bueno, aquí parece, que no pasó nada, pero vamos a ver aquí, ventana capas, cómo las capas están apiladas, incluso pequeños movimientos, el programa ajustó por contenido, o sea que están a registro, están una encima de la otra exactamente iguales. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todas las capas, voy a apretar Shift, y selecciono todas las capas, y ahora con las capas seleccionadas, si pongo en edición, fusionar capas automáticamente, apilando imágenes, tonos y colores homogéneos, ok, y se hará el milagro. Ha hecho lo mismo, otra vez tenemos todas las gotas enfocadas, fíjense, que el Photoshop lo que ha hecho es ir seleccionando las zonas enfocadas, y las ha ido añadiendo una por una, es realmente espectacular el trabajo, realmente fantástico. Bueno, creo que con esto más o menos habíamos resumido todo el trabajo que hicimos en clase, y hemos visto los accesorios que también vimos en clase, tanto las lentillas de aproximación, como los tubos de extensión, como los fuelles de macro, como los anillos inversores, las regletas, y de alguna forma todos los artilugios que ponemos para subir, bajar los objetos, aunque en este caso, en esta fotografía final, es sencilla, poner la manzana y enfocar manualmente, existen accesorios, especialmente las regletas, que nos permiten enfoques mucho más precisos. Bueno, espero que les sea útil, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!